Y bueno, yo estoy con el equipo de La Nubia. Este es un equipo muy representativo en fútbol porque ha ganado muchos torneos y es demasiado, demasiado representativo en Berencate. ¿Cómo así? Permiso, 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 cuente. A ver. A ver. Me encanta el fútbol. Y juego fútbol y muy bien. Cuando me quieran llevar al equipo de ustedes allá para todo el balón y hago goles. Ahí tiene al entrenador al lado. ¿De qué juego? No de aguatera ni nada de eso. Es delantera. Para que vean. ¡Ay, mirá! No, es que sea Davey. Él es el entrenador. Que nos cuente estos niños cómo llegan a ser tan talentosos. Davey, bienvenido a Tu Cuádra, Me Cuádra. No, muchas gracias por la invitación. Esto es un proceso que se hace desde los nueve años con niños que vienen de todo el país. Tenemos cinco niños que son de afuera de acá de Medellín. Se escogen niños por talento y se logra armar un gran equipo para lograr llegar a la Marte y cumplir el sueño de ellos, que es ganar la Baby Fútbol. Precisamente, la Baby Fútbol este año también se la llevaron ustedes. Sí, fue un proceso muy lindo. En la eliminatoria estuvimos a punto de quedar eliminados, pero en la segunda fase mejoramos las cosas que habíamos hecho mal y en la Marte hicimos un torneo donde hicimos historia. Logramos ser campeones sin recibir goles, con el goleador, el mejor jugador, la valla menos vencida y se cumplió el sueño de ellos. Belén. Belén también es un barrio muy bonito que acoge a todos estos niños y los lleva, o sea, los entrena, pero también encuentran personas como tú que los capacita y los lleva a ser campeones. Sí, Belén hay que agradecerle mucho porque la sede de nosotros queda acá arribita en Belén, La Nubia. La gente de la acción comunal nos ha servido mucho para crear allí la sede. Allí vemos todos los niños y no solo de los diferentes barrios, sino, ves, no solo del barrio de Belén, sino de diferentes barrios llegan allí y han tenido muy buena acogida. Bueno, yo estoy muy bendita entre los niños y por acá va a ver, a ver, a ver, a ver usted. ¿Cuál es su nombre? Kenier. Kenier. ¿Usted se siente muy feliz de haber ganado este torneo este año? Sí. Bueno, cuéntenos un poquito de usted por qué le gusta el fútbol. Pues, el fútbol es un deporte muy bonito que lo juegan muchas personas, pues, y eso es muy bonito el deporte. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Llegar a ser futbolista profesional. Y ojalá se cumpla, que así sea. Y usted, a ver, por allá tenemos más. Por ejemplo, ¿cómo es tu nombre? Tomás. Tomás, ¿y hace cuánto empezaste a jugar fútbol? Desde los cinco años. Ah, no, ¿y de qué juegas? De central o de lateral. Ay, qué noticia. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Simón. ¿Simón, cuántos años tienes? Yo tengo 12. ¿Te encanta el fútbol? ¿También quieres ser futbolista cuando grande? Sí, esa es mi pasión, es lo que he soñado. Ay, qué bueno, y los papás los apoyan, van y se ven los partidos y todo, ¿cómo es la cosa? ¿Sí se ven los partidos? Sí, señora, los papás, la mayoría del tiempo, van y nos apoyan. Y son allá gritando, eh, Tomás, Tomás, haciendo barras, yo creo que yo también soy de esas mamás, que veo a mis hijos cuando están jugando y yo soy allá, Maximiliano, Juan José, bueno, mejor dicho, soy enloquecida y alguno se cae o alguna falta y ya yo creo que estoy allá peleando, no mentiras, tampoco es mentira. Pérate, pero a ver, ¿cómo es eso de que usted también juega a fútbol? Ah, mija, para que vea, yo jugaba, duré 10 años jugando en un equipo que es de actrices, de actores, pero bueno, ya estoy aquí buscando equipo, ay no, adóptenme, yo juego bien. ¿Me llevan a jugar? Ah, no sé. ¿Quién decide? A ver, ¿puedo ir a jugar o no? Sí, claro. Ah, ¿y de qué me ponen a jugar? Delantera. ¡Eso! La que mete los goles, sí, señor. Bueno, ya me viene para esta esquina porque es que no podemos descuidar a ninguno de los niños. ¿Cuál es tu nombre? ¿Usted? Leonardo Vides. ¿Y hace cuánto juega? Hace un año, aquí en el equipo del Enano. Ah, bueno, ¿y tú? Joiner David. Joiner, ¿hace cuánto juega? Dos años. ¿Y tú? Juan Fernando Borja. ¿Usted tiene cara de ser de Belén, nacido en Belén? Sí. Ah, Dios, yo sé identificar, ¿por qué te gusta Belén? No, un equipo que me ha cogido muy bien y me siento muy satisfecho en ese equipo. Bueno, estos niños talentosísimos, son muy talentosos y nosotros nos vamos a quedar por acá hablando con ellos, conversando con ellos, conociendo más de sus vidas y pues que nos hagan hasta una demostración también. No, pues que jueguen ahí un ratico y nosotros nos entretenemos mientras Jorge va y sigue recorriendo el Parque de Belén.